Si hay algo que jamás pasa de moda es el cine, esto se debe a los constantes estrenos obviamente de películas muy buenas pero también a otros factores como el de tu primera cita cuando estás muy chico y bueno invitas a Morrita, la invitas al cine en segundo lugar se debería a un factor cuando ya pasaste sobre esa época y ya te gusta ahora sí ir a disfrutar las películas porque en la primera ocasión pues ni la disfrutas porque estás o sientes que estás enamorado y en realidad no lo estás o cosas así en esta segunda ocasión si ya llevas a tu novia o a la persona, a tu pareja o a cualquier otra persona, a tu compa y simplemente van a disfrutar de una gran película en compañía de unos nachos y unas palomitas con refresco o ice pero bueno hay cosas que aún no sabemos de cine por lo menos yo no sabía y el día de hoy se los quiero compartir y si bien es cierto son cosas que la verdad marca a veces pues en la tarjeta club pero bueno simplemente hay muchos que dicen bueno yo no saco la tarjeta y esto trae buenas ventajas tener la tarjeta si es que van seguido al cine si si van a disfrutar de bastantes estrenos al cine les conviene saber y bueno la primera sería que el mes de tu cumpleaños tienes dos por uno en entradas palomitas y refresco cualquier día de la semana solo necesitas presentar tu ine la segunda cosa que estoy seguro que no sabía es que los jueves el frappé solo cuesta 45 pesitos y la verdad los frappés de cinépolis están bastante buenos la tercera cosa y la cual es pues la cosa más ganga que hay los lunes es la promoción ahora sí que se podría decir que es una ganga porque los lunes como no va mucha gente ponen esta promoción dos refrescos grandes más palomitas para llevar por solo 179 pesos se me está pasando a mencionar que obviamente te lo dan con tus dos entradas entonces el combo quedaría dos entradas dos refrescos grandes palomitas para llevar por 179 pesos así es que gastan porque quieren porque si no quieren gastar mucho el lunes es un excelente día para no gastar mucho así es que bueno sé que varios de los que acostumbran a ir los lunes me odiarán por decir esto pero bueno pues tienen que saber que el lunes es muchísimo más barato que otros días así es que bueno estas son las cosas que estoy seguro que no sabían de cinépolis yo por lo menos no sabía lo de los lunes se llama combo lunes y está bueno te lo dan simplemente con tu tarjeta en algunos casos en algunas ciudades de méxico simplemente compras la tarjeta te vale 20 pesitos en otros lados ya no necesitas la tarjeta ya todo lo haces desde la aplicación simplemente descargas la aplicación de cinépolis y lo haces desde ahí así es que bueno espero que les funcionen estos tips y pues esta semana ya se nos pasó el lunes pero pueden ir el siguiente lunes y si no aprovechar pues si es el mes de su cumpleaños o el jueves que está 2x1 en frappés o el frappé en 45 pesitos que la verdad están bastante buenos así es que ya no digo nada más adiós i o i Gracias.